La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. Integrantes del Movimiento de Defensa de las Tenencias de Santa María de Guido y Morelos se inconformaron ante los medios de comunicación por el alza que están teniendo los servicios públicos básicos en las ahora colonias. Encabezados por Ana Berta Villa Venegas, presidenta del grupo, los inconformes colocaron como ejemplo a la tarifa del agua que, según dijeron, aumentó más del 50% a partir de que el Ayuntamiento de Morelia cambió el estatus de tenencia a colonias. ¿A favor? A favor. Sí, a favor. A la tarifa, queda bien. Por su parte, José Luis Montañez Espinosa, presidente de la Asociación de Usuarios del Agua, detalló, con esta modificación de tenencia a colonia, tendrán que pagar de los 115 pesos bimestrales acostumbrados a unos 170 aproximadamente, lo cual afectaría el bolsillo de los habitantes. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.